¡Ey! ¿Qué pasa, mafagas? ¿Cómo estáis? Ando con energía y el vídeo... ¡Pull! ¡Sí! En la vida te vas a encontrar personas de todo tipo. Personas agradables que harán tu vida un poquito más fácil y otras que harán de tu vida un auténtico infierno. Nunca sabremos por qué esas personas existen, pero existen. Yo a lo largo de mi vida, entre el colegio, las colonias estas de verano y las situaciones cotidianas de la vida, pues he conocido a mucha gente. ¿Tú qué vas a conocer, fantasma? Bueno, el caso es que hoy quiero hablaros de esas personas que sin darse cuenta te joden el día. ¡Tipos de personas pesadas! Hay un tipo de persona que, de verdad, no lo aguanto. Es alguien que no lo hace con mala intención, por lo menos eso quiero pensar, pero que jode. ¡Jode muchísimo! Y es esa persona que cuando está al teléfono... ¡Nunca cuelga! Llame por el motivo que llame siempre tiene algo que decir. Y no te creas que a él le importa algo de lo que tú estás diciendo. ¡No, no, no, no! Ya puedes estar haciendo la cosa más importante de tu vida que al tío se la va a sudar. ¡Dime! ¡Ey! ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal tu cuerpo serrano? Pues bien, aquí en casa, liado con una... Nada tío, mira, te llamaba solamente para una cosa, a ver. Bueno, pues dime. Sí, mira, es que cuando enciendo la play hace como un ruidito raro y no sé qué es. No sé si sabrás tú qué huevos le pasa. Pues eso va a ser el lector, ¿eh? Sí, se te ha jodido, fijo. ¡Joder, tío! Vaya putada. Bueno, pues nada, solamente era para eso. Vale, tío. Pues venga, ya hablamos. Ah, por cierto, ¿viste el partido de noche? Pues la verdad es que no, tío. Como te he dicho, tengo mucho curro. No, bueno, tampoco te perdiste mucho, la verdad. Venga, va. Te dejo que tienes que estar liado y estoy aquí molestando. Un poco, tío, la verdad. Venga, hasta luego. ¿Y harás algo por la tarde? Pues no creo, porque como ya te he dicho, tengo mucho lío. Bueno, pues nada, tío. Venga, pues ya hablamos. Venga, que vayamos. Oye, tío, ¿y la novia qué tal? ¡Joder, que te calles la pu... Es que en serio, ¿qué les pasa a estas personas? ¿Se aburren demasiado en su casa o qué? Ya les puedes mandar mil indirectas, no sé, señales de humo que le va a dar igual. No va a parar de hablar. Y cuidado con colgarles, eso no vale. Porque si tú le cuelgas, él te va a volver a llamar y va a soltar. Oye, que se ha colgado. ¡No, no se ha colgado! ¡Te he cortado yo por pesado! En fin, relax. Relax, que acabamos de empezar. Tranquilo. Hay otro tipo de persona que en un principio puedes decir, bueno, no pasa nada, aguanto. Bueno, sin problema. Pero el problema viene cuando ya excede. Y es esa persona que te toca mientras te habla. No, no puedo. Bueno, ¿tú qué tal? ¿Todo bien o qué? Pues sí, sí, todo bien. Gracias. Bueno, tío, pues me alegro mucho, eh, que te vaya todo bien, eh, de verdad. Bueno, bueno. Perfecto, eh. Bueno, bueno. Yo que me alegro, eh. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te ha hecho novio o qué? Que no me contas nada, eh. All around me, all familiar faces. Y es que, ojo, porque esto no se queda aquí. Oh, no, ojalá. Porque a esta persona le sale una variante, que es la que te toca mientras te habla, pero te habla aquí, a un palmo de la cara. Y claro, ¿cuáles son los problemas de una persona así? Mal aliento. ¿Sabes con qué me encontré el otro día? Me encontré con pa- All around me, all familiar faces. Born out places. Born out faces. Bright and early for the day. ¡Escupitajos! Basta, por favor, paremos a esas personas que se acercan más y más, por favor. Porque vamos a ver, tuvieron un problema de pequeños, les faltaba afecto en casa, sus padres les pegaban, ¿qué es lo que les pasaba? ¿Qué? Dejaos ayudar. Por favor, podéis salir de esta. De verdad. Pero bueno, sigamos, porque lo que queda, uuuh, lo que queda. ¿Qué me decís de esas parejas súper amorosas? Mira, yo sinceramente una pareja así, pues lo veo bien, no lo veo del todo mal. Ella te da amor, tú le das amor, todo bonito. Pero es que llega un punto, eh, en el que se sobrepasa la línea esta y ya no es tan bonito. Bueno, cariño, me voy. Vale, cariño, te quiero. Yo también te quiero. ¿Pero cuánto? Mucho. ¿Pero cuánto es mucho? Infinito. Pues yo te quiero más. No, yo más. No, yo más. 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 Yo más. En serio, yo entiendo que el amor es muy bonito, yo soy de los románticos, lo dije en el vídeo anterior. Pero ya os he dicho, hay una línea, una línea que pasa de lo dulce a la diabetes. O sea, es que no puede, no, no. Pero bueno, en realidad cada pareja es un mundo, ¿no? Y si se encuentran dos personas así, pues oye, yo vería bien que tuviesen una conversación totalmente infinita que no llegara a nada discutiendo sobre quién se quiere más, ¿eh? Y tienes un concurso o algo. Me quedo sin aire. ¿Y qué me decís de esa gente que te encuentras en los cajeros cuando vas a sacar dinero? ¿Eh? O sea, ¿por qué tardan tanto? ¿Qué están reprogramando la máquina? Oh, me cago en la puta. Ay, ¿cuál era el pin? Por favor. Ah, no, que era la otra tarjeta. Bien. Bueno, ya que estoy voy a mirar el saldo de este mes. Ay, mi madre. Oh, las cosas no han ido mal. No sabes cuánto se alegra el resto de la población por ti. Anda, pero si esto tiene el Tetris. Venga ya, por favor. Es que parece que la gente del banco haya contratado a muchas personas para meterlas todas en un cajero, ¿no? No sé para qué, pero lo hace. En plan el show de Truman, que tú estás ahí y dices, oh, un tío va a sacar dinero rápido, rápido, a vender a todo el personal en el cajero. Es que de verdad. Y bueno, el top de los top de la gente pesada, por mucho que queramos a esa persona, por mucho que nos haya dado la vida, siempre va a estar ahí. Dando por culo. Sí, no es otra persona que nuestra madre. Diga. Hijo, ¿cómo estás? Pues bien, aquí estoy. ¿Aquí dónde? En casa de Edu, si te lo he dicho cuando he salido. Pues no sé, hijo, me preocupo por ti. Pero si ya sabes que estoy bien. Bueno, ¿ya has comido? Pues no. Tienes que comer que estás muy delgado. Bueno, pues ya comeré, ahora mismo no tengo hambre. Has cogido la chaqueta. Mam, hace 40 grados en la calle, no voy a coger una chaqueta. Bueno, luego por la noche se refresca y verás. Bueno, no pasa nada. Bueno, ya verás cómo te pongas malo. Ay, por favor, que no me va a pasar nada, ¿vale? Pesada. En serio, yo entiendo que os preocupéis por nosotros. Es normal, somos vuestros hijos. Sangre de vuestra sangre, carne de vuestra carne. Pero en serio, no hace falta que nos llaméis siete veces al día. Por favor. En fin, no estaría mal que le enseñarais este vídeo a todas esas personas pesadas para que se den cuenta de cómo son. Para que se den cuenta de que, de que están jodiendo la vida al resto de la humanidad. Juntos podemos hacer cambiar a esas personas. Y nada, y nada chicos, esta ha sido una pequeña lista de las personas que a mí me sacan de quicio. Pero me gustaría que dejarais vosotros en el comentario qué tipos de personas no soportáis. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle un buen like ahí, para arriba. Y PUM, LIKE, GUARDA. Me acabo de jugar la vida, ¿eh? Porque, o sea, llega a estar la cama un pelín más para allá. Yo no he calculado, yo me he tirado ahí a lo loco. En fin, que espero que reventéis el botón de like ahí. PUM, PUM, PUM. Sabéis de menos, ¿eh? El pum, 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 like. Lo estaba insistiendo mucho por comentarios. ¿Dónde está el pum, 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 like? ¡Pues aquí está el pum, 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 like! Un día de estos me estalla al corazón. En fin, chicos, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Un beso en el chú! ¡Mira que te lo dije! ¡Me cago en la pu... ¡Yija! ¡Me cago en la pu... ¡Me cago en la pu...